¡Pepa! ¡Pepa! ¿Qué? Oye, ¿puede venir un momento? ¡Abelino, que estoy viendo el partido! ¿Qué quieres? ¡Está muy difícil, mujer! ¡Enchufa la plancha! Ya verás cómo es más fácil. Pero si la plancha está enchufada, pero si es que no sé. Tampoco sabes hacer el amor y bien que lo intentas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vienes o no vienes? ¡Ay, santo bendito Dios! ¡Por Dios bendito! ¿Pero qué pasa? ¿Qué quieres? Nada, que ya he terminado. ¿Cómo que has terminado? ¿Si te queda todo esto? Que ya he terminado hasta las narices, que no plancho más, hombre. Que me voy a la cama a arreglar. ¡Abelino! ¡Me dijiste que me vas a ayudar con la casa! Oye, ¿pero por qué no plancha a la asistenta? ¿Quién? ¿La rumana? Claro. Porque no sabe. Pero bueno, es que esa chica no sabe hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Cobrar? Eso lo hace divinamente. Señora, mi dinero. Claro. ¿Y entonces por qué no la despides? ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loco? ¿Pero tú sabes lo que cuesta encontrar una asistenta? Pero chica, si no sabe hacer nada, ¿para qué la quieres? Para fardar con las vecinas. Bueno, mira, Pepa, mira, haz lo que te dé la gana, ¿eh? Esta noche no quiero discutir. ¿Pero qué haces, Pepa? ¿Pero qué haces con el insecticida, mujer? Que en esta época no hay mosquitos. Es para Cupido. Para que no se le ocurra volver a pasar por aquí. La que me lió el desgraciado. Oye, tú estás mal de la cabeza, ¿eh? Oye, aquí pone que vale para cualquier bicho con alas, ¿eh? Pero, ¿qué tiene esto en contra de Cupido, mujer? Que es un inútil, un inútil. Mira, juntó a María Jiménez con Pepe Sancho. A Belén Esteban con Jesulín. A Bárbara Rey con Ángel Cristo. A Rocito con Antonio David. Y a mí contigo, vamos. ¿Pero por qué no le echan? A este no tienen contratados de diez minutos. Ya, claro, claro, bueno, ala. Me voy a dormir, buenas noches. Ay. Pero cuéntame algo, Sosaina. ¿Pero qué quieres que te cuente, mujer? Pues no sé, a mí esta tarde me ha leído la mano una gitana. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Ay, palla, dame algo para los churumbele. Pero no, mujer, ¿qué te ha dicho de tu futuro? Ah, no, de mi futuro no me ha dicho nada, pero me ha enseñado a leer la mano. A ver, trae. No, esta no, la otra. ¿Qué hace, Pepa? Borrarte la línea de la vida, que la tienes muy larga. ¡Quita, chica! ¡Quita, chica! ¡Ay, payo, qué poco te queda! ¡Abelino! ¿Eh? ¿A qué viene esa cara de imbécil? No tengo cara de imbécil, es que estoy sonriendo. ¿Eso es una sonrisa? ¿Eh? Pues prefiero verte animado, amargado. Estás, estás, estás más guapo. Ya, es que hoy churren me han dado una noticia estupenda. ¿Estupenda para ti o para mí? Porque no es lo mismo. Estupenda para mi madre. ¿La han cogido para el anuncio de Cucal? No, agárrate que te vas a caer de la cama. Abelino, no seas guarro, vete al baño. ¡Le ha tocado la primitiva! ¿Qué dices? ¡Cien mil euros! ¡Qué bruja de mierda! Si Dios le da dientes a quien no come pan. Y nunca, mejor dicho. Imagínate lo contenta que está, claro. No, prefiero imaginarme eso. Figúrate que es la primera vez en la vida que le toca algo. ¿Tu padre no la tocaba? No me extraña. Ay, la pobre mujer, pues, ni se merecía tener una suerte como esta, caray. Oye, ¿y qué va a hacer con el dinero? Está para agujeros. Hace muy bien. Que te pague tu entierro, que para eso eres su hijo. Que no, Pepa. Comprar cosas necesarias. Comprar, por ejemplo, cambiar de cocina. Comprarse un coche más cómodo. Ya. ¿Y a nosotros cuánto nos va a dar? Absolutamente nada. Ese dinero es para ella, para que sea feliz. Los años que le quede de vida, que se lo merece. Si ella quiere tener un detalle con nosotros, estupendo. Pero nosotros no le vamos a pedir ni un euro. ¿Está claro? Oye, 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 oye. Que yo no quiero nada de su dinero. Anda y que le aproveche. Pues muy bien. Y me voy, me voy a comerme un sándwich porque tengo hambre. Bueno, pero coja la mortadela del bote azul. Pero qué dices, que se está caducada. Ya, pero no la voy a tirar. Anda ya por ahí. Hola, señora. Hola, soy yo. Sí, la llamo para felicitarla. Qué suerte, ¿eh? Muy bien. Qué suerte más grande. Sí. Oye, ¿quiere usted venirse a comer mañana con nosotros? Sí. Y así aprovechamos para tener una conversación seria. Es por Abelino. Sí. Yo no sé si usted sabe que su hija tiene deudas con el juego. No, no, no. Desde hace mucho tiempo ya. Sí. Pues ya sabe usted, con el póker, con las carreras de caballos, la ruleta rusa. Sí. Ya le han amenazado más de tres veces. Pero él no quería decirnos nada, pues para no, para no inquietarnos. Entonces yo he pensado que como ahora usted tiene dinero... Ah, vale, vale, vale. Yo me encargo de todo. Yo mañana le doy el número de cuenta. Pero no le diga nada a su hijo, ¿eh? Vale. Pues ala. Y no me llore, mujer. A ver, hasta mañana, ¿eh? Buenas noches. Adiós, adiós. ¿Verdad? ¿Con quién estabas hablando? Era tu madre. Que dice que a ella no le hace falta para nada el dinero y que nos lo da todo a nosotras. Pero qué raro. Si tiene una berria de pensión. Bueno, mañana hablaré con ella. No, 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 no. Mejor no le digas nada, no. Porque se la ve muy ilusionada. Abelino, ella es mucho más feliz viéndote feliz a ti que siendo feliz a ella. Ay, es que mi madre es de lo que no hay. Totalmente de acuerdo. Abelino. ¿Qué? Estoy haciendo la lista de la compra. Mañana tenemos que ir. ¿Mañana? Pero si estuvimos el jueves. Ya, pero es que ya no queda nada. Desde luego, Pepa, es que eres como Agassi, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tienes un saque? Bueno, bueno, pero mañana tenemos que ir. Pero chica, mañana es domingo. Tú sabes que yo no soporto los sitios donde hay mucha gente, caramba. Pues en el cementerio lo vas a pasar muy mal. Además, ¿por qué tengo yo que ayudarte? Pues para ayudarme con las bolsas. Bueno. Vamos a ver, que luego siempre se nos olvida algo. Cuatro bolsas de patatas. Doce cartones de leche. Un paquete de detergente de cinco kilos. ¡Eso lo que no pesa! ¿Tú necesitas algo? Sí, claro, claro que necesito yo. ¿Qué es lo que necesito? Pasta de los dientes. No, Abelino, no. Caprichos, no. ¿Pero qué dices? Que la pasta de los dientes es un capricho. Enjuágate con lejía, que además blanquea. Bueno. ¿Algo más? Sí, compra yogures de sabores. Pero si está la nevera llena, hombre, por todo. ¿Qué dices? Pero si están todos caducados desde septiembre. Bueno, pues hasta que no se acaben yo no compro más. ¿Hay qué manera de gastar el dinero, hombre? Ah, bueno, yo necesito también champú. Eso sí, Fairey. ¿Qué Fairey? ¿Pero cómo me voy a dar yo Fairey en el pelo? Abelino, es el milagro antigrasa. Pero nada, chica. Un champú normal, hombre. Y bastoncillos para los oídos. Abelino, por Dios, que acabo de cenar. Además, no sé para qué me preguntan. Si siempre acabas comprando lo que a ti te da la gana. A ver, tomate frito, café, harina, garbanzos. Oye, 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 y cómprame algo para desayunar. ¿Qué prefieres, whiskas o pedigipal? Y dale. Pero ¿por qué no puedo yo tomar una cosa normal, Pepa? Porque el veterinario me ha dicho que es malo. El pelo crece sin brillo. Oye, pero si tú lo que querías era tener un perro, ¿por qué te casaste conmigo? Porque tú ya tenías la caseta. Ya. ¿Sabes qué es lo que te digo? Que mañana te vas tú solita al supermercado. Vale, pero dame las llaves del coche. Dame. ¿A qué hora salimos? A las 11 en punto. ¡Bruja! Gracias. Barbaridad, qué barbaridad. Lo que tarda esta mujer, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, madre. ¡Epa! ¡Chica, ¿estás lista? Sí, ya estoy. Pues venga ya, mujer. Abelino, no me metas prisa. Barbaridad, mujeres. Siempre, siempre. Teniendo las que... ¿Pero tú qué haces así? ¿No me has dicho que ya estaban listas? Sí, lista para meterme en la cama. Pero, mujer, ¿qué pasa con la cena? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo voy a ir a algún sitio contigo? Pepa, que es el cumpleaños de mi hermana. Y me necesita a mí para cumplirlos. Vete tú solo. Además, seguro que me sientan al lado de la cucaracha y me toca pelarle las gambas. Te recuerdo que mi madre sabe comer solita perfectamente. ¿Ya no te acuerdas de lo que nos hizo el año pasado cuando se comió la tarta de nata? Vamos, y nos creíamos que le había dado un ataque epiléctico. Pero, churri, entiéndelo. ¿Pero cómo voy a ir sin ti? Pues no sé, invéntate alguna excusa. ¿Pero qué quieres que me invente? ¿Qué les digo? Pues algo para quedar bien. Diles que son una panda gilipollas o lo que sea. Yo qué sé. Pepa, Pepa, se van a enfadar mucho si me ven que llego solo, ¿eh? Mira, mejor. Así no vienen a cenar en Nochebuena. Bueno, pues está bien, de acuerdo. Ahora, arreglado, ya está. Ahora, nos quedamos los dos en casa, que no hay problema. Pero no, hombre, no. Vete tú. Que no, señora. Que ya no me apetece a mí ir a ningún sitio. ¿Listo? Pues no he hecho cena. Me da lo mismo, no tengo hambre. ¿Y cómo se va? Pero te lo digo, Pepa, muy en serio, ¿eh? Antes o después, tendrás que venir conmigo a alguna de mis reuniones familiares, ¿eh? Que sí, tonto, que sí. Que a tu funeral sí que voy. ¡Ay, madre! Dios mío de mi vida. ¿Cómo se pone? Lo que le pasa es que está amargado. Pero, macho, ¿qué haces tú aquí? ¿Por dónde has entrado? Pero, ¿cómo te gusta preguntar imbecilidades? Oye, os he traído algo muy interesante. ¿Vosotros queréis arreglar vuestros problemas de convivencia? No. Pues entonces no va a valer para nada. Bueno, es igual, déjalo, déjanoslo, hombre, por pura curiosidad, chico. Mira, es un libro de Feng Shui, ¿eh? Leedlo, porque dice que según hacía donde tengáis orientada la cama, podéis arreglar vuestros problemas sexuales. ¿Ah, sí? Leedlo. Oye, Pepa, que es verdad. A lo mejor todos nuestros problemas amorosos son cuestión de colocación. Totalmente de acuerdo. Para hacerlo contigo, hay que estar muy colocada. Nada, ya. No, escucha, mira, según la medicina oriental, la mayor parte de la energía entra en nosotros a través de la coronilla. ¿Y qué? Que ahora entiendo por qué estás tan calvo. Nada, Pepa, Pepa, venga, pasa de mí, mujer. Avelino, ¿dónde tenemos el norte? Pepa, tú y yo el norte lo hemos perdido hace ya mucho tiempo. Contéstame, imbécil. ¿Pero para qué lo quieres saber, mujer? Si tú te orientas con los ojos cerrados para ir al bingo. Es que necesito saber hacia dónde tenemos orientada la cama. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el libro dice cuál es la mejor orientación para arreglar nuestra convivencia. Sí, dice que hay que hacer dos cosas. Poner la cama orientada al oeste y tú irte a vivir con tu madre. Venga, eso te lo estás inventando tú ahora, ¿eh? Ya, pero seguro que lo mío funciona mejor. ¿O qué te crees? ¿Que solamente por mover la cama nos íbamos a llevar bien? ¿Pero por qué no? Yo creo en la sabiduría oriental. Y yo en la sabiduría española. Anda, duérmete, que es cuando menos se te rota lo tonto que eres. Anda, tira, déjame el libro a mí que parece que no te enteras de nada. Anda, mira. Hombre, mira. Mira lo que dice aquí. Con la cama orientada al oeste podríamos mejorar nuestra relación amorosa. Nos sentiríamos más sociables y nos mostraríamos más amables con los demás. Qué bonito. ¿Qué te parece, Churri? Bueno, es que Pepa lo único que tiene de oriental es lo mucho que parece un luchador de sumo. Ay, qué lástima. ¡Mueve ya leche! ¿Pero qué dices? Se tienes que mover tú. Pero si yo he movido ya hace media hora. ¿Qué dices? El último que he movido he sido yo, que te he comido un peón, chica. Ah, bueno, pues entonces cuento con este. Sí. Una, dos, tres, mira, como este y cuento veinte. ¿Qué haces? Espera, 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 espera. Esto se llama el ajedrez y las piezas no se mueven así. Porque tú lo digas. Mira, Pepa, por ejemplo, esta pieza es una torre y se mueve así. ¡Hala, jaque! ¿Jaque? ¿Y eso qué es? Que te estoy amenazando al rey. Oye, a mí no me hagas trampas, ¿eh? Pues me escapo, mira. ¿Pero cómo que te escapa? ¿Pero qué haces? Esta es la reina, chica, el rey es ese otro. ¿Qué te ha dicho que a mí no me hagas trampas? Que el rey, ya tendrás que hacer algo. Pero tú eres tonto. ¿Pero cómo se va a mover el rey más despacio que la torre? ¿Pero qué dices? Pues muévelo, coño, quítalo de ahí. O tápalo. Que no se puede mover así, mujer. Que el rey se mueve solo de uno en uno. Y además, no, no, es que eso lo dice el reglamento. Mira, tú lo que debes de hacer ahora debería de ser de cubrir al rey para que yo no te lo coma. Ay, pero, 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 ¿qué he pensado estas? Pues cómetelo ya de una vez. Pero si a mí no me importa. Si a mí me gusta más la reina. ¿Para qué dices, Pepa? Que si te como el rey se acabó la partida. Ah, ¿y si me comes a la reina no? ¡No! Ah, esto es un juego machista, no me juego más. Mira, 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 para que te vayas enterando. Tú lo que tendrías que hacer ahora es colocar este caballo aquí. ¡Que no me toques las fichas, ya, hombre! Vale, vale. Mira, yo te como con la huchita. Y dale con la huchita. Pero que esto no es la huchita, esto se llama alfil, alfil. Y además, esto no se mueve así esta pieza, esta va de lado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, mira, tú mueve como te dé la gana. Yo lo único que te digo es que esto es jaque mate, se acabó. Bueno, pues vale, tiro yo ahora. No, no, no tiras tú, porque ya se acabó la partida y he ganado yo. ¿Y una mierda has ganado? Hombre, mira el tablero, jaque mate con el caballo. ¡Hala! Ya no juego más. ¡Chica, ¿qué haces? No me gusta este juego. Hombre, hombre, por Dios. Pues todo el mundo dice que el jugar al agente es buenísimo, porque mantiene la mente despejada. Pues tú llevas jugando toda la vida y eres un imbécil. Anda, anda, quita, quita, quita. ¿Dónde esté el bingo? ¡Ah, ah, ah! Ahí sí, ahí sí que hay que darle al coco. Hombre, claro, al bingo sí, hay que echarle imaginación, hombre. Mira, cuando te aprendas a contar, te vienes conmigo. Anda, venga, ya, déjame tranquilo. Pero no vayas todavía, primero aprende a contar. Mira, Pepa, estoy ya hasta las narices, ¿eh? Intento divertirme un poco contigo y como me lo pagas, faltándome al respeto. Claro, porque eso es lo que a mí me divierte. Y ya estáis otra vez. Vamos, chica. Solo sabéis gritaros, ¿eh? Claro, es que si no, Avelino, no me oye. Abuelo, ¿qué tal le va con el pañal nuevo? ¿Se siente cómodo? Está claro que a vosotros no se arregla ni el fensui. Lo que deberíais hacer es divorciaros. Todavía estáis a tiempo de rehacer vuestra vida. No, pero sí, lo que quiero es deshacerla de este. Pero le estoy oyendo, le estoy oyendo, si es que es insoportable. Anda, Avelino, por favor, por favor. No digas tonterías, hombre. Que nosotros tendremos nuestras peleillas, claro que sí. Pero ninguna tan grave como para pensar en el divorcio. En todo caso, en el suicidio. Oye, ¿y alguna vez habéis pensado en echaros un amante? Es que Marina no me deja pensar en esas cosas. Oye, ¿qué te crees? Que a mí me importa, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? ¿Y luego no te da miedo que te pueda pegar algo? No, porque para eso tendríamos que hacer el amor. Bueno, y también están los preservativos, que hoy por hoy son muy seguros. De eso nada. Un amigo mío llevaba a uno y le atropelló un autobús. Bueno, bueno. Cambiando de tema. ¿Qué tal la Semana Santa? Cámbialo otra vez porque ha sido para regalarla. Oye, pues yo no me lo pasé tan mal. ¿Cómo que no? Pero tú no has estado con tu cuñado. Que es que no le puedes ni aguantar. Si es que el muy imbécil se bajó del autocar a mitad de camino y se volvió haciendo autostop. ¿Qué quieres que te diga? Me dio un ataque de pánico. Pues nosotros acabamos de venir de Santiago. ¿De qué? De Compostela. No, ¿que a qué habéis ido? A hacer el camino. ¿Qué pasa? Es que no estaba hecho. ¿Habéis tenido que hacerlo vosotros voluntariamente, saltarlo? Que no, churri, que no, que estaba hecho. Mira, los peregrinos llevan recorriendo el camino de Santiago desde hace siglos. Tan lejos está. La verdad es que a mí me hubiera gustado hacerlo. Es una de las cosas pendientes que tengo yo para antes de morirme. Pues ya, nada, olvídate. Ya no llegas a tiempo. Oye, ¿y por qué no vamos a hacer el camino los dos juntos? ¿Para qué? Hombre, pues para conseguir el jubileo. Pero si tú ya estás jubilado. Pero ¿veis cómo es tonto? Venga, mujer, que le hace ilusión. Que no, hombre, no. Que yo no hago ningún camino, leche. Además, ¿tú qué te crees? ¿Que si Santiago hubiera podido no hubiera ido en avión? Pues deberías pensártelo, Pepa. Porque ahora que llega el calorcito y hay que bajar a la piscina, pues viene bien hacer ejercicio y cuidar la figura. ¿La figura? Esta es la única figura que cuida. Es un discóbolo de bronce que tenemos encima de la mesa del salón. Pero ojo, que solo le quita el polvo, ¿eh? Perdona, perdona, ¿eh? Que yo me cuido mucho. Que tú te cuidas mucho. Pero si tu deporte favorita es masticar, hombre. ¡Eso es mentira! ¿Cómo? ¿Te acuerdas de tu último cumpleaños? ¿Que te comiste las velas de la tarta? Ya, pero primero las apaqué. Para que no tuviera tantas calorías. A lo mejor lo que te pasa es que no sabes comer. ¿Pero qué dice? Si eso es lo que se le da mejor, no sabe hacer otra cosa. No, me refiero a que deberías de cambiar de dieta y llevar una más sana, más hidrata. Bueno, pero si ya lo estoy haciendo. Ahora estoy haciendo la dieta del pomelo. Sí, come de todo menos pomelo. El problema es que ahora se tiende a llevar una alimentación muy artificial, muy de laboratorio. Hay que consumir alimentos naturales. De eso nada. Yo quiero consumir todos los conservantes, porque no quiero llegar a la vejez como está este. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué diferencia hay entre tu vejez y la mía? Además, ¿tú de qué hablas? ¿Tú de qué hablas? Ya si tú eres más vieja que yo, hombre. ¡Eso es falso! ¿Eso es falso? ¡Venga! Si tienes narices, dile edad. ¡Venga! Si yo no tengo ningún inconveniente en decirla, pero como cambia continuamente... Anda, venga, tira para adelante. ¿Pero qué dices? Yo no me quiero ir. Vete tú, hombre. De eso nada, de eso nada. Yo aquí no te dejo solo porque les dices mi edad enseguida, que te conozco. Y me dañas mi imagen. ¡Venga, para adelante, te digo! ¡65! ¡Ay! ¡Yo te mato! ¡Imbécil! ¡Ven aquí! ¡Yo te mato! ¡Estúpido de mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Oye, ¿por qué no rematamos al pobre Abelino? ¿Por qué no siga sufriendo? Que esta vez ha sido él, ¿eh? Si es que todas las mujeres son muy malas. Muy malas, muy malas, muy malas, muy malas, muy malas. ¡Bicho! 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 Si es que el matrimonio me está consumiendo. ¡No mientas! Que yo cuando te conocí ya eras así. Lo cierto es que la gente cada vez se casa menos. Claro. Desde que nos ve a nosotros en la tele. No quieren terminar como yo. Pero Roberto, macho. Mira a tu mujer. Ella es feliz. Sí. Yo soy feliz, Robert. ¡Bicho! ¡Me escucha, Freddy! ¡Ven aquí! ¿Pero qué más sientes? ¿Qué más sientes? Oye, Marina. Dime, cariño. Cada día tienes el pecho más abajo. ¡Ven aquí, Freddy! ¡Ven aquí! 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 Gracias.